La página web del diario oficial La Gaceta aparentemente fue hackeada este lunes por un grupo que se denomina Los Fantamas de Argelia, quien colocó este símbolo acompañado de letras árabes, donde se suponía que hoy iban a ser promulgadas las reformas a la constitución política. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos considera que estas reformas violentan el Estado de Derecho y crean incertidumbre jurídica. Primera es, al crearle la facultad al Poder Ejecutivo de legislar en materia administrativa, se le está trastocando la facultad a la Asamblea Nacional de emitir leyes y, por tanto, el control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el Poder Ejecutivo, pero no es el único caso. El hecho que el presidente Ortega en su momento haya, digamos, elegido vía decreto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc., extendiendo sus períodos, también trastoca eso, y eso viene a refrendarse en la Constitución. Otro de los puntos que rechaza este organismo de derechos humanos es haber eliminado el artículo 147 de la Constitución Política, que prohibía en Nicaragua la reelección presidencial. En tanto, el jefe de la bancada sandinista señala que ellos solo cumplieron una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. El tema de las reelecciones viene a menoscabar no solo el del presidente, sino de los alcaldes o el requisito de los ministros de renunciar un año antes para aspirar a un cargo de alcalde viene a violentar el equilibrio que debe existir o la equidad en las contiendas electorales porque no es lo mismo un candidato independiente o un candidato sin ejercicio de poder que un candidato ministro haciendo campaña electoral. Pero hay otros aspectos, hay aspectos de seguridad. Se anula básicamente el Ministerio de Defensa. Ya siempre hemos dicho hasta la saciedad que la reelección presidencial lo determinó la Corte Suprema de Justicia en su sentencia ante una antinomia de dos normas constitucionales, es decir, una contradicción entre dos normas constitucionales y la Corte decidió de que se debía respetar la norma de derechos y que por lo tanto no debía aplicarse la prohibición de reelección de alcaldes y de presidentes y que se debía mantener como estaba en la original constitución de 1987 antes de la reforma del 95. Dentro de los puntos positivos que destacan los miembros de la bancada sandinista en la reforma de 39 artículos de la Constitución Política es haber incluido la sentencia de la Haya que reconoce a Nicaragua más de 90.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, en el juicio histórico con Colombia y elevar a rango constitucional el diálogo entre empresarios, gobierno y trabajadores. Néstor Telles, NotiVoz.